Hoy volvemos con Tate no Yuya no Nariagari en una review de capítulo 5 Espero que os guste mucho y lo disfrutéis Pero antes dejadme recordaros que estoy en un serve de Discord muy bueno de anime Si queréis pasar una buena tarde haciendo el notas y riendo Os recomiendo que os paséis por allí El link estará en la descripción Después de un episodio que tuvimos donde Martin and Roman que intenta difamar aún más Iwatari Podemos ver que la gran c*** está por estrenar un vestido nuevo Una persona embajada le informa de los movimientos de los seres Como un espía a manos de Martin and Roman Los seres se reúnen para recibir una recompensa económica Entre 4.780 monedas de plata Pero igual aquí le dan solo 500 Y el precio por liberar a Natalia como esclava lo dejan sin recompensa Sin embargo el nombre del arco declara que es injusto y te hizo trampas en la batalla Y el héroe de la espada declara que es verdad Y dice que fue Iwatari quien defiendo el pueblo E insiste en que deberían darle una recompensa El rey acepta darle una recompensa mínima a Iwatari Miedo de rabia quiere atacarle pero Raptalia lo impide Raptalia por voluntad propia vuelve a pedir la maldición de esclava Para ganarse aún más la confianza de Iwatari El vendedor con cara de perófido Le pregunta a Iwatari si quiere venderla Deliciosamente El cree que no es virgen Es un detalle Muy tonto pero miro gracias Yo que sé Soy youtuber no me va pa' más Pero si que coman un huevo de un ave que transporta mercantía Durante la noche El huevo se abre Y en solo dos días Que es lo suficiente como para montarse en él Luego en ese mismo pueblo Martin and Roman Autoproclama A Motoyatsu El gobernador del pueblo Gracias a Iwatari el pueblo Se salva Martin and Roman se dispone a atacar Pero un mensajero le envía una carta Donde claramente dice que Iwatari Es el verdadero gobernador Y lo reta Para su control Motoyatsu empieza a criticar a Silo Y este le da una cosa en los huevos Es cuando empieza la carrera Y como era de esperar Esta mañana Aún así Gana Sin problemas Y Silo Al ganar la carrera Se transforma en un pollo gordo Como le convence a forzar el pueblo Consigue en un carro Y graciosamente Raptalia se marea A la mañana siguiente Pido se transforma en una niña que viene Como Dios lo atajo al mundo Y bueno chicos Espero que Os deis gustado Si ha sido así por favor Dame un pedazo de like Compartir en Facebook y en Twitter Sé que veis Esto de aquí El tabla tiene una reforma de en casa Y lo quitaré dentro de poco Suponablemente En el próximo video de hoy en los tres Si os ha gustado Por favor Dame un pedazo de like Compartir en Facebook y en Twitter Y nos vemos Y la próxima Chao Música Música